Hoy vengo a presentarles el nuevo scooter Okai Beetle, donde podrás moverte de una forma rápida, segura, ecológica y con un gran diseño. Equipado con luces laterales y traseras para una mayor seguridad. Ruedas reforzadas y amortiguadas con un cubrebarro en la parte trasera. Equipado con un asiento grande y cómodo para una mayor experiencia en el viaje. Incluye una bocina de emergencia para evitar accidentes. Equipado con una pantalla frontal que nos permite saber toda la información que necesitamos al momento de navegar. Soporte para que nuestro scooter no se caiga. Incluye una canasta en la parte frontal y un gancho en la parte trasera. Donde la canasta te permite poner un peso máximo de 5 kilos. Y el gancho en la parte trasera nos permite colocar nuestra mochila o cualquier equipaje pesado. Así podamos llevar muchas más cosas al momento de viajar con nuestro scooter. Y así con un diseño único, divertido, ecológico y seguro. El scooter Okai Beetle es una perfecta opción para trasladarte.